¿Qué es esto? ¡Guau! Pero, déjame ver... Es divertido, a veces travieso, pero siempre dispuesto a venir en este encuentro. ¿Saben de quién se trata? ¡Oh, por supuesto! ¡Lucas en Titirizón! Ahora en Vida Kids, Titirizón. Aquí estamos en otro momento más, en otro Titirizón más que me encanta porque Lucas y Yunito y Teresa y la vejita y todos los títeres de este programa estaban como de vacaciones, pero ya están aquí. ¡Hola, Lucas! ¿Cómo tú estás? ¡Hola, tía! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué bueno verte! ¡Wow! Lucas, sabes que yo sé cómo se llama la mami de Yunito, pero ¿cómo se llama tu mami? ¡Ay, mi mami! ¡Eh! ¡Mi mami! ¡Eh! ¡Mi mami! ¿Tú no sabes cómo te llama tu mami? ¿No será Ana? ¿No será Ana? Anita. Anita, claro, mami Anita. ¿Eh? Que la lo cuida y lo pone lindo. ¡Anita, mi mami! ¡Mira qué lindo estás hoy! Sí, sí, sí. Así es. Lucas, cuéntame, ¿qué tú sabes sobre la naturaleza? Porque fíjate que este programa es... ¿Tú escuchaste la canción? A mí me gustó esta canción, tía. ¿Te gustó? ¡Ay, cosita, cosita, bello! ¡La naturaleza! ¡Ay, cosita, cosita, bello! ¡Tan lindo, Lucas! ¿Tú cantas lindo? A veces, tía. Mira, Lucas, ¿y cómo se puede cuidar la naturaleza? Bueno, tía, mire, tenemos que llevar, reciclar nuestras basuras, tía. Ajá, ¿cómo así? Porque miren lo que pasa, tía. Cuando uno tira las botellitas plásticas en los ríos o en las cañadas, llegan hasta el mar y entonces se contamina y los peces se mueren. Se mueren. Lucas, pero... Y las tortugas se quedan atrapadas entre los plásticos. ¡Ay, tan lindo! ¡Ay, tía! Lucas, pero yo no me había dado cuenta de lo lindo que tú hablas, ¿eh? ¿Qué? Con todas sus heces. Yo hablo lindo, tía. Pero lindo. ¡Wow! Ay, parece que mami Anita te ha enseñado muy bien. Gracias, tía. Ella me cuida mucho. Mucho, mucho. Y me da muchos besitos. Ay, sí. Sabes que yo quiero agregar algo más al cuidado de la naturaleza. Esta semana yo visité un colegio y cuando me iba, me monté en mi carro, había una llave cerrada, pero adivinen qué, goteando. ¡Ay, ay, ay! Eso hace daño a la naturaleza. Así es que por favor, papi, mami, los niños en sus casas, no dejen una llave goteando. Si usted terminó de usar el agua, ciérrela. Es más, si te vas a lavar las manos, ¿verdad? Eh, Lucas. Hay que lavarse las manos y cerrar la llave inmediatamente. Tu tío es carchín, porque es carchín es tu tío también, ¿no? Sí. O es el tío nada más de Lucas, de Yunito. No, no, es mi tío también de Yunito. También de Yunito. Mira, él tiene una canción. ¿Cómo que dice? Me lavo mis manitas. Me lavo mis manitas. Sí, sí. Pero hay que economizar el agua, ¿verdad? Sí, sí, tía. Y le digo otra cosa. ¿Qué cosa? Toda la basura tenemos que reciclarla. También, ¿verdad? El tío hay que ponerlo en un sitio aparte. La naturaleza, qué importante cuidarla es. La naturaleza. La naturaleza. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No!